¡Hola chavales! Muy buenas, estamos en un nuevo vídeo y esta vez pues estamos en un 2.0 en el canal. Aquí lo tenéis, estabais deseando que trajese un 2.0 y bueno, la verdad, esto no es para nada un 2.0 100% real, no tenéis mi cara en pantalla, es un poco de broma. Sé que ahora metí por el especial 500, traeros un 2.0, pero se me ha hecho imposible preparar nada para el especial 500. Estoy, bueno, he estado preparando nuevas series, he estado preparando también una cosilla que me ha parado completamente en el canal. Estuve como 10 días ahí dándole caña porque siempre tenía algún error, siempre me fallaba algo y bueno, he estado liadísimo con eso. Me pasaba día y noche preparándolo. Por fin lo he conseguido, así que espero que pronto pueda traerlo y así compensar un poquillo. De hecho, como es una cosa nueva en el canal, puede que incluso aproveche y sea eso el especial 500, ¿no? El comienzo de algo nuevo. Y por tanto, pues subiré eso, ¿no? Ahora mismo, si estáis teniendo un 2.0 en pantalla, habré puesto en el título o algo mi cara, 500 subs o algo así. No es verdad, no va a ser el especial 500, esto que estáis teniendo vais a tener algo un poco más épico porque esto no es mi cara, ¿no? Yo no soy así de raro. Yo no nací con cara blanca o un poco de perilla por aquí, no, no. Esta no es mi cara, chavales. Y bueno, ¿qué más deciros? Lo que estáis teniendo de fondo es una partida de buscar y destruir que hice cuando tenía los cuchillos balísticos de oro. Por la semana pasada, más o menos, como ya estáis viendo, tenía la capturadora nueva y todo, así que tampoco fue hace mucho. Y ahora ya los tengo en diamante. En una semana, pues los he sacado de diamante, los balísticos, bueno, todo, el cuchillo normal, ballesta y escudo. Y si queréis traeré un nuevo vídeo, así, con los estos de diamante, ahí en plan hacer ninjas o cualquier movida, para que los veáis. La verdad es que están súper curiosos, a mí me encantan. Era una cosa que no tenía pensada sacar, pero cuando la he sacado, pues me ha encantado, ¿no? Fusiles. También me quedan muy poquito, así que espero también poder traer dentro de poco un vídeo con los fusiles de diamante, aunque aún quedan cuatro fusiles por sacar, creo. ¿Qué más? Nuevas series al canal. Sí, va a haber nuevas series. Entre ellas, lo que os estoy diciendo es que me ha llevado más o tiempo y que por eso no he podido hacer especial 500. Va a venir al canal dentro de poco, o al menos eso espero. También vais a tener especial 500, como os he dicho, esta nueva serie, esta nueva cosita. Si ya, pues la voy a aprovechar y la subo como especial 500, puesto que no he podido hacer otra cosa. Vais a tener también otras series de Call of Duty, nuevas, aparte de la del Tomahawk. Vas a tener Road to Nuclear, quiero hacer. Ya lo tengo todo preparado, tengo el primer episodio, solo queda subirlo. Vais a tener también estos próximos días nuevos episodios de Tomahawk, que ya tengo dos preparados. ¿Qué más vais a tener? Vais a tener una nueva serie que se va a llamar La Mierdi Clase y ya vais a ver de qué es. Yo creo que os va a encantar, la verdad es que estaba bastante graciosa cuando se me ocurrió. Dije, venga, esto puede que lo pete, ¿no? Me encanta, me encanta. Vais a verlo. Seguramente estos días os empiece a traer ya episodios de esa nueva serie, porque dije que cuando tuviese los balísticos de diamante, o sea, los especiales de diamante, empezaría a subirla. Y como ya los tengo, pues seguramente empieza a subirla ya de aquí a nada la serie. ¿Y qué más? Yo creo que nuevo no va a haber nada más. Eso sí, en el especial 1000 ya sí que os prometo que voy a enseñar mi cara y voy a enseñar todo, ¿vale? O sea, si queréis un montaje, haré un montaje. Si queréis ver mi cara en un 2.0, enseñaré un 2.0. Si queréis un directo, haré un directo. El especial 1000 ya sí me lo voy a tomar 100% en serio. Quiero traeros algo grande, algo que recordar. El especial 1000 no se llega siempre a los 1000. Entonces ya sí que quiero traer algo. El 500 igual iba a querer traer algo muy epic. Me lo iba a tomar muy en serio. 500 subs para mí son muchísimo también. Pero no me dio tiempo. Como os estoy diciendo, he estado súper ligadísimo. Y no me ha dado tiempo a hacer nada, nada especial para el canal. Pero ya en el 1000 os prometo que voy a traeros algo. Algo bastante epic, ¿vale? Siento que el 500 pues os haya sido esto. Que como os estoy diciendo, no es especial 500, ¿vale? Algunos están diciendo que no mola, pero es que no es especial 500. Será solo algo para poder explicaros por qué ha habido tanta inactividad. Y ya le pasa pues enseñar un 2.0 que había prometido, ¿no? Pero para nada esto es el especial 500. Ya os digo que por especial 500 haré la nueva serie o algo. Y nada, lo siento mucho que no haya podido subir nada a algo ahí tan especial como pensábamos que iba a ser en especial 500. Pero bueno, lo único, daros las gracias por llegar a 500 que no se llega todos los días. De verdad, os lo agradezco que estéis ahí ayudando siempre y suscribiéndoos. Y cuanto antes lleguemos a los 1000, pues antes tendréis ahí un especial mejor. Y no tengo nada más que deciros, chicos. La verdad es que siendo mucho eso, haber habido un poco de inactividad en el canal. Espero que ya poder volver a subir vídeos ahí a tope. Pero es que me ha agotado todo mi tiempo el tema de estar preparando las nuevas series. Y ahora pues ya que está todo bien preparado, espero poder empezar tanto a subiroslas como empezar a subir más vídeos, ¿no? Nada, chavales, espero que os haya gustado el vídeo. No tengo nada más que contaros. Darle un like, darle un favoritos. Tenéis mi Twitter por algún lado de la pantalla, más o menos por aquí. A lo mejor, sí. Bueno, por ahí estará el Twitter. Ya sabéis, darle me gusta al vídeo. Darle me gusta a la página de Facebook que está en la descripción. Los canales de la descripción los tenéis ahí como siempre. Seguidme en Twitter. Y nada, nos vemos en el próximo vídeo que espero que ya sea la nueva serie. Y nada, hasta la próxima. Adiós.